Y mucha atención porque continúa la batalla científica para encontrar la tan anhelada cura contra el coronavirus. Y en esta batalla pues se encuentra una vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford que estaría a puertas de salir al mercado. Los científicos ya confirman que además de ser segura tiene doble protección. Conozcamos la historia de Joan Pons, un voluntario en esta revista exclusiva con nuestra compañera Pilar Mejía. Pues es muy difícil que me pase algo a largo plazo. Yo creo que tengo más probabilidades de que me atropellen cruzando la calle que no que la vacuna me haga algún daño a mí mismo. La vida de este enfermero de 45 años que dejó su uniforme a un lado cambió el pasado 5 de junio cuando aceptó el reto de ser uno de los primeros voluntarios en aplicarse la vacuna de la Universidad de Oxford contra el COVID. El odio a este virus y el amor a la vida fueron mucho más que lo que a mí me podía pasar. Pero sí que es verdad que la noche antes de que me pusieron la vacuna sí que tuve un poco de miedo. No pude dormir, un poco de ansiedad. Los intensos controles que le realizan día a día han mostrado resultados positivos que no solo lo alegran a él sino al mundo entero. La fase 1 y 2 se ha demostrado que es segura y ahora ya sabemos también que da una doble protección. Eso quiere decir que el 100% de los voluntarios como yo hemos tenido una respuesta inmunitaria muy buena. Hemos producido anticuerpos y además hemos producido las células T. Las células T son las mejores células que puedes producir para atacar al virus. Dicieron ya oficialmente que la vacuna de Oxford es segura. La buena actitud de ese enfermero que vive hace más de 10 años en Inglaterra, que aceptó ser voluntario por su familia y por la humanidad, también nos llena de esperanza. Mis hijos ahora mismo también del COVID les está robando la juventud. Tengo mi hijo de 18 años que a su edad yo me iba de copas con los amigos y me iba a ligar a la discoteca. Y ahora él está encerrado en casa. Mientras esperan el aval de la Organización Mundial de la Salud, este valiente enfermero invitó a los santandereanos a no bajar la guardia. Mi mensaje para todos los santandereanos, por favor, no se relajen. Ahora, pues la vacuna ya está cerca, la luz al final del túnel ya se ve. Pero ahora es como una maratón. Llevamos en esta maratón muchísimo tiempo en cuarentenas. Y lo más duro es los últimos kilómetros. Pero, por favor, si ustedes tienen que salir de casa, pues salgan. Mantenga los dos metros. Póngase la mascarilla, lávase las manos constantemente. Evite aglomeraciones. No vaya donde haya mucha gente. Si todos lo hacemos, pues venceremos.